¿Y ese paredón? ¿Y ese molinete? Tengo algo para contar. ¿Quieren escuchar? Trabajo, asalariado, colectivo, supermercado. Dame tu vida, la necesito, hasta que consiga una mejor. A nadie le importa, sos una pichama. Siempre llevo a mis espaldas todo lo que tengo. Me la van a cobrar, aunque no falle, me la van a cobrar. Un enano me pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Un gran señor nos va a prestar un lugar para jugar. Ranchero, cuida su rancho, cuida su rancho, ranchero. La vida no es linda, ni es fea. Es linda o es fea, según de quién sea. La nueva era es la que pasa lo mismo de siempre. No es pará en el locomotor, asciende al poder con todo. Si esta historia no termina, la hago terminar. Lo que buscaba, tanto tiempo pensando en la cata lo que buscaba. Nada más, nada más, nada más. Mi trabajo es con los archivos del molinete. Colores con el sudor de mi frente, no le debo nada a nadie. Nada más, toque una sola caña. Yo la junto y se la doy a mi jefe, y él sabrá lo que hace. ¿Quién hubiera dicho que un pobre tipo como yo? Ya están registrados. Hoy pudiera darse toda esta satisfacción. Con la compra de mil cañas de azúcar te llevas totalmente de regalo una naranja. Soy un puente del que produce hasta el consumidor. Tengo vitaminas, tengo vitaminas. 3 con 90 le tengo que cobrar. Sobran las que se pudren. Hoy tengo que cobrar todo lo que trabajé. Ya estaba muy podrida. Ahora soy uno más, preguntando para qué. Me acuerdo de todo. La memoria es mi tesoro más preciado. Hay quienes no encuentran salida, vendiendo su vida para la comida. Peón, 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 peón. En la fábrica no me dieron nada, así que ahí no hice más nada. El desarrollo de la ciudad, de mi profesión. Si son marionetas, todos marionetas. Hubo un contratito para vos. Trabajar para ganar dinero. Te la vas a pasar todo el día sembrando poros. Y de premio te vas a llevar por cada día 20 cañas de azúcar. Tendrás a las 8, salís a las 6. Eso dijo la señora, eso dijo la señora. ¿Quieren? ¿Qué? Caña de azúcar de la montaña. Una exquisitez. Eso que ve no es de nadie. Por eso tiene tanto miedo. Yo salí del mar, subí a la montaña, corté unas cuantas cañas de azúcar y con eso me estoy manejando un tiempo. Un enano. La madreserva más pequeña tenía el tamaño de un edificio central en la ciudad más habitada del mundo. Un enano. Porque ahí hay reglas, muchas reglas. Un enano. Porque me midieron de lejos, me midieron de cerca y me midieron el calendario los días que podía quedarme. Un enano. Soy el señorcito, soy el señorcito. Yo tengo fe que la maldad en este mundo se va a acabar. Ya es la hora final, la hora en que todos dormirán. Sanpehuenche, llévame. Griten que lo vieron. Que no se atreva nadie a quebrar tu abundancia y que penteje todo la noble militancia. Olviga. Porque está la más grande de todas las empresas. Y tiene mucha fuerza la cosa del Estado. Eh, olviga. Y esa dormida que no está... Y esa dormida que no está... Y esa dormida que no está... Acá. Buen viaje. ... Y esa… …